Luis Fernando Escobar Gaviria, el hermano de Pablo que falleció muy joven en un accidente en 1977. Nació en Río Negro, Colombia en 1958. Hijo de Abel de Jesús Escobar Echeverry y Hermilda Gaviria de Río. Era el hermano menor de Pablo Escobar y Roberto de Jesús Escobar Gaviria. El muchacho era la ñaña de Doña Hermilda, la madre de Pablo. No estaba involucrado en los negocios de sus hermanos. Algunos mencionan que se centró en obtener una educación. Sin embargo, otras investigaciones dicen que era temperamental y soberbio. Una versión del día de su muerte deduce que en 1977, Luis Fernando y su novia Viviana fueron abordados una noche por el policía encubierto Eliezer. Es gente muy peligrosa que nos tiene caminando en las pestañas. Eliezer, esa gente nos vio la cara. Y la presión de arriba es mucha.